El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán espera recibir este semestre a más de 200 alumnos en sus aulas. La directora ejecutiva del Instituto, Pamela Cristales Ancona, informó que el semestre dará inicio el lunes 19, mientras que la materia de chino en las escuelas preparatorias 1 y 2 comenzará el próximo 12. Gracias por ver el video.